Música Peinaco, agaco, curajé, y le cojáres, topo, ve Ay, que tú no le llueve, de la y cujánte con el noy Esa, agaco, onda, seré, yay, ay, botamín, te le llueve Música Acaeico, la leyumita, se no acóinte, enojaron Tera, pa, y me, mare, huere, co, y ca, tu, cuanare, que ya Ace, co, a, pe, a, nie, que, branta, a, se, a, se, co, se, corazón Acaeico, la leyumita, se, co, 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 se, co Música 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 Itacubi de las cordilleras, lindo pueblito y abrigata, cobando besos como recuerdo, y yo me oye, y cae. Tanto Izeila en el portamento, oye, dividir por compañía, de los cuales te mandé, te tirai, un día, Santa Lucía. Cuatro pueblos cordilleranos, yere, yabe, yese, Caraguata, cluba de lo grande, Valenzuela y San José. Medio de febrero, y que he contado, y alegría de Meitacubi, los promeseros, y las asaban, señor, San Blas, Ara, y Agüí. Primer domingo de octubre, yate, y pago a los vecindarios, oye, me amo, la función, de la Virgen del Rosario. De cuara que, oye, que potamos, de amor, poteros, de yeguar, y no aboíba, y se acabó, petú, pa'o, promitando y tal. De ahí, con cúma, la sé canción, y ahí, por amar, y de despedir, peizá, pez, mante, allá, pota, la inscripción de tal, por unir. De ahí, con cúma, la inscripción de tal, por unir. Siete meses, pez, ojombe, ayūna ni a bustabe. Ajá, bebe, we, nativé, che a se, cualquier ronome, con cúma, eyesoraz beso, por causa bello, bebe. Samui, antes che n'hace, ye ye ere, hoyeѓu baby. Siete meses en Mayapó, o peo allá y pocuma Seguir más a la tumba, te silo la bella y pocuma Pura que era marecón, de era mi sello rube Se me vengo a huipo y con huipo, se está guita a malicia Hay misa y se la pisa, de la cueva que no vivo Hay joven medio tolombo, se le que oye jugaba Baja y cuyo tocuña, de no hay jugabueiza Añe me jema en cuenta, se acaba en ver el que Le pones y se va a ser, que era ser pura que Cáucame, de la lluvia, o bandera y bugare Uña, mala vuelta, comanda, ya cuya ya se enmayó el tema Si ya no queráis, se habrá dejado por agua y se envasada Así manejaba, cruzaba, tu cueva y se andai al lado, veima Mamare mi cuiza, gaena mi guirina Supeña, ñe, eno, po, hijo, pa, vikiña, casara Que me saigo pa, que te encarampaba, pa, parete, maiza Cucure, cura, iza, o bepillo Ja, eno, ñe, eno, po, caña, ya, vici, mi no supe, no, gustai Yama, pura, jabe, caendo, batai, cabrillo, da, que bebe, goma, yo ya Cuña, mala vuelta, jalero del mundo, mollajeo, cara Supeña, supeña, faltaba, caballo, pe, burro, ya, ente, ma Eña, capa, este, quien, de, cupa, vi, de, pisa, oa, tu, pano Ya, cua, por, agua, ya, cará, se te, ya, vici, mi no supe, ñe, eno, po, hijo, pa, vikiña, casara Que, me, se, no, pa, vici, carampaba, pa, parete, maiza Cucure, cura, iza, o bepillo, pa Ja, eno, ñe, ti, ja, eno, po, caña, ya, vici, mi no supe, no, gustai Yama, pura, jabe, caendo, batai, cabrillo, da, que bebe, goma, yo ya Ca, ye Cuña, mala, huerta, y luna, ya, ve, ope, oipaba Como un buco, y pa, tejido, ya, y gacha, y me, muero, pa Oiko, va, y pa, y vecino, ente, los dioses, ajo, siaba Supe, la, huerta, va, y pe, po, vici, mi no supe, ñe, eno, po, hijo, pa, vikiña, casara Que, me, se, no, pa, vici, carampaba, pa, parete, maiza, cucure, cura, y cha, o bepillo Ja, eno, ñe, ei, ja, eno, po, caña, ya, vici, mi no supe, no, gustai Yama, pura, jabe, caendo, batai, cabrillo, sacuebe, goma, yo ya Vean, uite, saco lo guapo, cuarenta zonas, que hijabe Vete, en la miru, a, perra, insumine, catopá Vete, allá, voy a saludar, o se, cuartro, mi tacuera Cada uno, por las nubas, na, que, sa, y no, ve, mamá Ay, te, pico, gui, jari, oi, si, corra, su, uva Veme, me, o que, cu, uva, ay, si, te, pede, a, begui Se, pui, a, que, sa, y, cuti, a, esa, no, a, mita, cuera Hacen, baja, o, gen, oi, va, cada uno, ve, su, uva Pobrecita, la mayor, la penita de ocho años O, su prima, da, y destino, causa, o, fe, y, se, y, ña, ña Ñantolina, o, ella, cuatro hijos sin amparo Sin refugio y sin alivio, sin cariño de mamá Josefina, na, la mayora, bebala y tuiza, mi beba A, susana, mutere, va, o, nie, e, amor, amor Se, ni, va, a, ri, o, po, comita, y, barangato, a, po, cuinte, o, po, rando, a, la, y, se, mi, namo, va, po Zacarias, Cae, Mauricio, esperanza de la patria Co-amada, chao, pute, en, kama, canón, du, y, jazete A, ni, te, pico, hay, se, y, te, o, y, su, y, corazo, ju, va Pe, me, be, pe, o, que, y, cu, uva, o, seguinte, bat a, pe A, sus, gracias, a estos pobres, cuatro hijos y su, uva Puro pelo, doña, mu, uva, ni, epote, coté Porque, pe, y, la gen, y, ve, don, cindulco y tu acuera Ucumejo y tu leoba y se va a huijar y cuen Que triste teniño ser y cuase no mare acá A una queñanero gamine, ne pone a topar Opa, no te arrepara, mamó, vente, moro, que sai Se hué, hué, se agarrabe y te doba Ucumeo y hace acá, ayer es pe y se ocupere Ama, yo me dejo y morere, a mi un día, a mi una topa Ay, ay, pepe, mi asapucay, mi andero gamine, huirte Ama, yo me dejo y saíte, un día y todo, hija, hué Ucumeo y hace acá, que tanquera mi huyacebo Ayer, ayer, a mañana, tu y se teniño a suspirar Y antes se va a topar, vete y me avisa Amome, hume, jamuá, pero gauguinas a yuca Y antes se va a topar, voy a otra, ya, a mi un día, a mi un día, a mi un día, a mi un día, a mi alame, rú, que tight-fe y se va a MORI Música Upeceré ya oíbe, se acopu, pupu, pupu Tu pamañe como hija, andere, gente ayer obre Si nene enbuja pui, hui hui Ya yacoba a serje, el ere comacunumbe Upeceré cobiare Upe, 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 yacaya, yque Acorre pendebo de sire Upe, upe, cobi, de cañiba a ese que hui Se pida nianga y cuy Upeceré secando a mi A mi mondera memoria y cuyare A nara a ese que hui Música 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 Su proguillo oro por tu partida, papá yo nunca te olvidaré Papá querido que está en el cielo, tu nombre siempre se escuchará Pedro Leonardo en todas partes, ya nadie nunca lo olvidará Cuento a mis hermanos allá en el cielo, pidiendo siempre a nuestro Señor Felicidades para tus hijos, para tus nietos, paz por doquier Aquella vida que tú llevaste, son los caminos que he de seguir Son testimonios que pretendemos seguir sembrando nuestro vivir Papá querido que está en el cielo, tu nombre siempre se escuchará Pedro Leonardo en todas partes, ya nadie nunca lo olvidará Tu bendiciones sentimos siempre, pues eres padre como yo no Lloramos siempre en esa partida, pero consuela que esté cogido Papá querido que está en el cielo, tu nombre siempre se escuchará Pedro Leonardo en todas partes, ya nadie nunca lo olvidará Al compas de mi guitarra, un momento pura que en mí Al compas de mi guitarra, un momento pura que en mí Un versito dedicado al pueblo y la curuvia La curuvia y de las cordilleras En los pueblos y de la de acá Cubaco, versos como recuerdos Y su feo es mi dedica La tiza y la departamento Yedirí por compañía De los cuales tenemos de Miracia Santa Lucía Cuatro con los cordilleras Yedirí ese Caraguata y Banero Grande Valencia la pide muy Desde febrero y que portamos Ya vemos la maita curuvia Los promeseros Pasas a las señas A trabajar aquí a mí Primero domingo de octubre Y ya te vamos a los vecindarios O veneramos la función En el adivinante Rosario Recuerda que hoy que portamos Que hagamos otro peor que cual En los malos y de las sacas Que te tumbamos con mi planta y tal Y ahí tú como en la secación Y ahí con la mañana esperen Y esa brevemente haya corta La impresión de esta curuvia Y ahí tú como en la secación Volve amor mío Porque te extraño Es un calvario en la soledad Estoy tan triste Sin tu cariño En mi delirio no encuentro nada Los momentos felices que dulcemente pasen a tu lado Son recuerdos dichosos Son recuerdos dichosos que me acompañen en la soledad Y no es tal que me engane cuando lejos te encuentras Porque triste la ausencia cuando se aman de verdad ¡Vamos! 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 Estoy tan triste Sin tu cariño En mi delirio no encuentro nada Los momentos felices que dulcemente pasen a tu lado Son recuerdos dichosos que me acompañen en la soledad Mi ilustral que me acompañen en la soledad Mi ilustral que me engaña cuando lejos te encuentro Porque triste la ausencia cuando se aman de verdad Porque triste la ausencia cuando se aman de verdad Soltan en el curso de la caja cuando se aman de verdad Cuidado, me pone que un huevo. Hay un peces que de comer que a tu hueva se ni lo besa. Porque corren más montañas que el rey que a pensar. A sacarme tarde, ayer plagueaba, le yo me ama. Na, we, a, wey, co, señor. Música Upey, co, emba, hace a mañana de que vos te pides. Guadá, que no se mojó, we, manón, babando y regáme. Música Upey, na, ya aguanta, wey, a, sirve, wey, co, señor. Música Ay, tú te imagínate, yo, a, que te la cucraba el botán. Echuna, el, a mí. Música 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 A, igual, a, mi, se, se, pe, tu da, ca, sa, yo, mi, gente. Echuna, mi, lleno y nato, tú, mi, co, ser, el, co, el. Música Da, we, a, be, co, sa, yo. Música 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 Me llena, se, me llena, se, me llena. Música Be, llena, se, me, vamos, pa' y me, ba, a, ja, co, este, la cuñata, jay. Be, llena, se, me, da, pe, che, saipa, da, pe i, co, i, ba, seitgo, timí. Na, we, ma, te, i, co, o, co, ja, we, mi, toreme, eme i, cabo. Música Anda, a, re, manda, jesa, de, iba, da, e, co, ja, de, iba, mamo, babo. Se manda pa' que pejare, pero hay mi océano, pura gente Oye, ay, que pejito, te pejito, te pejito, te mientas, te pejito Te tres pendientes, y na' misa, y mi, a pejito, cua' mi, que a tu y bocón Oba, pues, ta' mi, que, que, we, mi, te, ve, no, ni, ni, te cae, yo, pejito Pei, ya, yuri, mojepi, ba, oera, jende, ba, oyo, asasa Guaino, ramales, humi, iguanes, apeñacanes, que va, vera La peje seipa, mamon, po' coba, se moja, coba, se meiko Se seco, iba, coi, hui, apelé, 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 apelé Te voy a llevar mi aopo y ve, cuñando te voy que yo ya sé Te corte en ti en el cajón y en mi va, gente con mi va, te metare Amor mora, güey, hace bebé, y hace bebé, y hace bebé, y poco a ver Apeñe, eme, ome, se y te va, cuñaña y te va, y poco a ver Apeñe, eme, ome, se y te va, y poco a ver Apeñe, eme, ome, se y te va, y poco a ver Apeñe, eme, ome, se y te va, cuñaña y te va, y poco a ver Apeñe, eme, ome, se y te va, y poco a ver Apeñe, eme, ome, se, y te va, y poco a ver No te vayas, no te vayas, no te vayas Vamos abajo Y tú te vayas, y piro en mi mar Debo huelar a la cosa por aquí Y cuando aca muanda es pa' sufrir Alemá y cobi, no lo que sabe Serémele, ay, cucará, y cartú que te va Ñanem, borá y cubí, añem, huesalá Leíste con delce, no quemé, se va Terecó, mi alanda y morímos Música 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 A ti te canto y a ti tan linda señas Música 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 Música